Vale. Ay, se me ha dolió mi cachis. Jopelines. Bueno. Me he dejado la gafa en el salón, pero yo creo que... Que tan mal no va a salir, ¿no? Voy a ir abriendo los rollos porque he tenido que reiniciar, porque cosas. Esto lo voy a dejar aquí. Aquí vamos a abrir el navegador. No, pero el correo no me lo dejé abierto. Ay, el correo no me lo dejé. Bueno, deja abierto lo que tú quieras. Que voy a saber yo. Con eso te lo digo todo. Ya he seleccionado. Hoy creo que voy a seguir con code. Porque... No tengo mis valor por qué. Esto lo voy a poner... A lo mejor lo voy a poner aquí. No estoy acostumbrado a verlo ahí. Y en el 4 que tengo. En el 4 no tengo nada nunca. Pues... Si nada. Si será por tener cosas. Hombre. Voy a arrancar esto. Segunda que se haría. Alguna alerta. Segunda que se haría. Alguna alerta. Que ahora me da pereza. Vale. Cerrar el correo. Si quiere. Y... Y... Vamos empezando, ¿no? O sea, en plural de ese, ¿no? Que ahora mismo no hay nadie. Vale. Entonces. ¿Qué tal? Estoy emitiendo... Estoy emitiendo lo que no... Lo que no quiero porque... Porque esto ha decidido que va a emitir otra pantalla. Que está muy, muy, muy bien. Vale. Pues espérate. Que vea como... Cada vez que actualizo... El OBS pasa algo. En plan... No te reconozco el micrófono. De repente te voy a emitir otra pantalla. Te lo reconozco todo. Excepto la pantalla en la que... En la que vas a... Esto la verdad es que no tengo muy claro. Como... Como hacerlo. Aquí no puedo decirle... Ah, sí, perfecto. Ya está. Y entonces... Aquí le podré decir la pantalla que quiero, ¿no? Que has elegido la que te da la gana. Mucho mejor. Mucho mejor. Y ahora voy a volver esto a su sitio. Y yo creo que... Y yo creo que... Y yo creo que ya sí, ¿no? Esa es la pantalla que tiene que salir. Cada día una aventura. No pasa nada. Será por... Será por... ¿Cómo se dice? Será por... Creo que mi móvil ha decidido... Ha decidido que... Se ha dado cuenta que lo voy a cambiar. Y ha dicho que... Que eso es totalmente inadmisible. O algún rollo... O algún rollo así. Y está perdiendo un poco el puntero por... Por momento. O igual... O igual no he vuelto del dentista, ¿sabes? He muerto en el dentista. Y todo lo demás que está pasando es... Aventura mental. ¿Qué hicimos ayer? Ayer... Dejamos listo esta... Esta parte de aquí. Que aquí no se ve bien. Pero... En este post... Que tiene esta foto... Que... Justo ha desaparecido de... De Unsplash... Sí que... Sí que se ve... Esta parte ya estaba terminada... También tenemos el... El cierre... Tenemos el... El este... Lo que me falta por... Por solucionar es la imagen. Y en un post... Donde tengo imagen a mogollón... Bueno, no es mogollón. Hay una. Pero... Pero supongo que... Supongo que aquí me vale. Y si no... Donde puedo tener varias... Varias imágenes... Es en el de las portadas. Aquí hay un montón de imágenes. Aquí algunas se... Se quedan centradas y otras no. Esto no recuerdo exactamente cómo era, pero... Pero entiendo que lo... Aquí. Vale. Son todas imágenes que van... Que van centradas en la... En la columna central. Como aquí... Aquí la columna central... Va... Va de diferente rollo. Pero eso ya lo... Ya lo miraré. En el diseño... Cuando se abra... Que va a su ritmo... Ahí está. Voy a quitar... Porque para qué. Tengo varios tipos... Tengo varios tipos de imágenes. Aquí. Tengo imágenes que van... Al ancho completo. Tengo imágenes que van centradas. Y tengo imágenes que van a... A un lado. ¿Por qué quiere imaginar a un lado? Pues... Ahora mismo no lo recuerdo... Pero me suena que tengo un post... Este. En el que... En el que tengo imagen... Imagencilla a un lado. Por tener... Por tener lo que tiene... Lo que viene siendo variedad. Entonces... Yo creo... Vale. Esto lo... No quiero... Esto no quiero que se... A ver si lo puedo... Si lo puedo abrir directamente desde aquí. Hoy no está funcionando nada, ¿no? ¿Qué? A ver. Esto. Vale. Perfecto. Para las imágenes... Debería tener un... Una macro. Creo que era. La de test que está la puedo borrar... La debería poder borrar en cualquier momento. Dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Y aquí tengo la de la imagen. La de la imagen al final lo que hace es... Me pinta la figura esta y le dice el modo que va a tener. Porque yo le paso en la configuración. Y en la configuración le paso el modo, le paso el alt, le paso el src. Y si hay un texto de pie de foto, me lo coloca aquí con su rollo. Y además le puedo meter HTML, que no tengo muy claro por qué querría hacer eso. Pero supongo que aquí lo quiero hacer porque a lo mejor quiero hacer referencia a algo y necesito un... Vale. Perfecto. Entonces estas tres deberían ser la misma foto y vamos a ver cómo se añade. Aquí voy a tener dos posts. Los nuevos que... Que tienen... Que tienen... El rollo este para meter la foto. Y los de los posts antiguos, como por ejemplo este, que entiendo que habrá que actualizarlo. Entonces vamos a crear el componente para hacer... Para meter la... La fotico. Vamos a ver qué dice en su momento. Porque esto es como si estuviese viendo el código de una persona desconocida. Entonces... Nos vamos a ir a... Esto es el... Esto es el local. Nos vamos a ir a... A prueba enero. Que tiene... Un gatito en una taza. Abre ya. Vale. El post este estará en... Tengo ni idea. En prueba enero. Y aquí tenemos el texto. Debo evitar esto que no lo necesito. Y aquí tengo una foto metida de normal, que es como ya no lo voy a hacer. Y una foto con el nuevo sistema. El nuevo sistema no es más fácil. Voy a... Como tengo el... El linter. Bueno, el linter en principio... Me da igual, pero me pone un poco... Visto es que no entiende el latín. No pasa nada. Gatico debería entenderlo. Te del cariño te lo digo, ¿eh? Esto no tiene una opción para... Hombre, gatico. Si yo lo digo una de cada tres veces. Añade mi gatico al diccionario. Añade mi gatico al diccionario, hombre. Vale. El rollo para... El rollo para... Para meter una imagen es esta. Yo le paso una... Yo hago una configuración. En la que le digo el SRC de la imagen. Que esto habrá que ver luego cómo se pone. El ALT. Si hay un pie de foto. El modo. Porque hasta donde tengo entendido... Hay tres modos. O lo ocupa todo. O está centrado. O está a la izquierda. Venga. Esto le podría haber puesto aquí un comentario diciendo... Exactamente qué opciones hay. Ahora mismo no tengo opciones. Yo lo que le ponga ahí... Se lo... Aquí se lo coloco. Si le pongo... Modo paquito. Tengo un modo paquito. No... No hay... No hay... No hay más. Esto estaría guay hacer una documentación. Lo que pasa es que esto es solo para mí. Bueno. También estaría guay hacer una documentación. Aunque sea solo para mí. Vale. Pues vamos a meter... Esto. Debería hacer un hr correcto. Ahí está. Vale. Pues... Vamos a meter... Tres imágenes. Y le vamos a decir... La primera va a ser... Esta va a ser de entrada. Y no va a tener pie. Y... Y esta no sé si llamarla mini. Porque... Claro, es que a lo mejor esto debía ser así, ¿no? Y esta... Y esta... Y esta vi... O large. Es que full me gusta porque va... Porque va a todo. La voy a dejar al center. Porque puedo poner lo que quiera. Podría poner... Escoba. Y... Y funcionaría exactamente igual. Vale. Entonces... Esta... Esta está... A lo mejor cuando es mini... Sí que no voy a creer que tenga pie de foto. Pero bueno. Problema de... De Carlos de dentro de un rato. Esta es la foto que no va a ir. Que ahora la quito. Y estas son las... Las tres criaturas. Cada una tiene... Tiene un estilo porque entiendo que se lo habré... Se lo habré puesto... Para visualmente... Para... Para visualmente identificarlo. Y... Y que los textos que he puesto... De full center y mini... Pues no son... No son random. Son los random... Que... Que el chat del pasado... Debió... Debió elegir. Y aquí me tiene que decir en qué CSS está. Está en el de... Barra baja... Llamarada de fuego. Que es... En... 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 Eh... SDSS... Yo pensé que... Que la llamarada de fuego la... La pillaría mejor. Pero bueno. En... Ay... Míralos aquí. Con los nombres que le... Ay... Si es que me conozco... Como si fuese yo. Como si fuese yo. Vale. Pues... Esto lo vamos a quitar. Y... Es posible... Es posible que en vez de tener un componente post... Donde vaya teniendo todas las cositas... Y tenga mi... Que le ha pasado con la S. ¿No te gusta la S de Style Sheet? Vale. Me parece bien que no te guste. Vale. Vale, pues... Esto lo vamos a cambiar un poquito. Este va a ser el 3. Este va a ser el 4. Y este va a ser el 5. Y el contenido no va a ser para el HR. Va a ser para... Para todo. Esto. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5. Y este va a ser el 3. Y este... ¿No es así como lo he puesto? 3. Vale. El 3 va a ser el HR. El 3 es el HR. Correcto. El 4 y el 5. Bueno, pues a lo mejor no. A lo mejor lo... El 4 y el 5 estarán por aquí. Aquí he hecho de menos el sublimete que tenía un plugin que tú lo cambiabas. Le daba a actualizar y se actualizaba. Solo te hacía tu índice y tus cositas, tus bonitas. Vale, pues... Una vez que he hecho eso, vamos a poner la imagen aquí. Vamos a quitar este tabulador. Este va a ser el nuevo 3, que va a ser... Imágenes. Y este va a ser el 4 y este va a ser el 5. Bueno, yo creo que puedo hacer así. Correcto. En tema de atajos, me gusta mucho más el... Vale, este parece que no lo ha pillado. Porque debe haber algo diferente. Algo había. Me gustan mucho más los atajos de code porque es como súper rápido todo. Aquí he hecho algún... Alguna maldad. Vale, pues entonces... 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí vamos a hacer el 3. Y vamos a poner esto por ahora para... Para como se diga, ¿no? Para... Para... Para empezar. Vale. Entonces... Esto debe tener seguramente un post media primero, que es donde vamos a poner las reglas generales. Y le vamos a poner un espacio entre cada... Entre cada criatura. Joder. Porque... Porque no nos hemos criado en el desierto en una cueva de ladrones que se abre con una palabra mágica. Vamos a ver que efectivamente... Esto le afecta a todo el mundo. Correcto. Y ahora le vamos a quitar el margen. Perfecto. Y ahora vamos a ver qué márgenes tiene que tener esta escritura. Eso tiene 32. Y entiendo que otros 32. Y eso también. Y este sigue siendo un 32. Y entiendo que también para abajo 32. Y este tiene 40. Y para abajo serán 40. Pues vamos a hacer eso. Vamos a ponerle los márgenes. Primero a... Entonces, en alto son 32, que son... Por 4. Y 0 a los lados. Luego esto lo tendremos que mejorar. Y para desktop... Le vamos a poner lo mismo, pero va a ser 5. Y ahí tenemos los 40. ¿O no? Claro, estas son las diferencias que tengo con... ¿Qué es lo que pasa mal? ¿No es postmedia? ¿Por qué? ¿Por qué no está pillando el margen? Postmedia tiene margen 0. Puede que tengamos uno por aquí abajo. Puede que tengamos uno por aquí abajo. Puede que haya algún error. Y esté diciendo eso que no... Mira, aquí hay algo que no le ha gustado. Vale. Antes, cuando daba un error, saltaba un pitido. Y me ponía un poco... Un poco... Un poco histérico. El... El mixing se llama MQ y no... Y no BP. Entonces, cuando ponemos las cosas bien, empieza a funcionar bien. Y ya tenemos nuestros márgenes. Que serán de 32. Aquí abajo. Que lo debería poner aquí en el layout. Ahí. 32. Y cuando esto se haga un poco más grandecito de la cuenta, pues son 40. Como 40... Como 40 soles. Vale. Pues ya tenemos... Ya tenemos... Ah, voy a dejarlo un rato. Ya tenemos... Ya tenemos... Ya tenemos eso hecho. El... La imagen principal tiene que llegar al ancho completo. Sea lo que sea. Entonces, vamos a ver qué código estamos... Estamos metiendo aquí. Vale. Aquí tenemos la imagen. Pues este lo vamos a poner aquí. Y vamos a decirle que tiene que llegar al ancho completo. Y ahí tenemos nuestro gatico al ancho completo. Para evitar rollos, como este va al ancho completo, le vamos a poner un display block. Yo creo que el display block se lo vamos a poner a todo. Si el display block se lo vamos a poner a todo. Vamos a hacer un post... Un post media... Aquí. Y aquí le ponemos los generales a todo. Y estos son los particulares. Pues mira, en particular... Tú tienes que ir al... Al 100%. Perfecto. El que esté centrado tiene que estar centrado. Pues es igual más fácil. Aunque con el display block... Podría no ser tan fácil. Vamos a ver si poniéndole... Un margin 0 auto... Funciona. Si no, buscamos otro sistema para que se centre. Venga. Aún teniendo el display block... Yo pensé que esto no iba a funcionar. De hecho, sin el display block... No funciona. Vale. Este es este. Y yo el que quiero ver es este de aquí. Vale. Perfecto. Si funciona... Funciona. Pero sí que me gustaría verlo en... A ver, el problema... Es que la imagen es un elemento... Es un elemento... Es un elemento más complicado. Porque es un elemento inline... Que los elementos inline no pueden tener tamaño... Pero él sí. Entonces es como un elemento inline... Que tiene un inline block... Pero es inline. Pero también es inline block. Entonces cuando tú un elemento le dice... Display block... Pero no le pones un tamaño... El margin auto no tengo muy claro que vaya a funcionar... Porque por defecto va a intentar ocuparlo todo. Pero que la imagen va a su rollo. Vale. Perfecto. Si es como tiene... Si es como tiene que funcionar. Si no... Si es solo por asegurarme... De que está funcionando correctamente. Este café de hoy ha quedado rico. Vale. Perfectísimo. Y en Windows como se ve... No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero cuando lo suba... Pues lo veréis. Si da algún problema... Pues... Vale. La... Si esta imagen tuviese... Tuviese un texto... Claro. Es que si esta imagen tuviese un texto... Yo lo que querría es que el texto no ocupase todo. Sino que ocupase todo... Solo lo de debajo de la imagen. Y eso no tengo muy claro... Si lo puedo hacer. Vamos a probarlo. Aunque... Aunque... Aunque como eso es para... Eso es un poco para nota. Vamos a ponerle aquí un... Caption y vamos a poner... Texto de pie de foto... Más largo que el comer... Y que un día sin pagar. Y la coma. Y la coma. Porque si no... A esto no le va a gustar... No le va a gustar nada. Se lo he puesto al mini. Vale. Pero yo al que quiero ponérselo es... A este. El problema es que yo no sé... Cuánto ocupa esta imagen... Ni quiero saberlo. Vale. Yo no quiero saber lo que ocupa esta imagen. Ni quiero saberlo. Y lo que me gustaría... Es encontrar una manera de que este tamaño mandase. Tengo este contenedor... Pero... ¿Cómo es el tamaño que tiene esa imagen sin saberlo? Porque es que no se lo quiero... No se lo quiero poner. Que a ver que... Que si eso se lo podría... Bueno... Voy a seguir... Voy a seguir porque si no... Si no me bloquea esto en principio no es una cosa que me importe mucho. Aquí en el diseño... Es que normalmente lo del pie de foto lo puse por... Porque a lo mejor algún día quiero ponerlo pero... Pero no... Creo que lo normal es que no lo ponga. Pero bueno... Bueno... Eh... Me lo voy a apuntar. Aquí estamos haciendo las imágenes. Y vamos a poner... Voy a seguir un pie de foto. Es que a lo mejor sí que lo puedo conseguir. De un ancho automático de la imagen... Centrado, sí. Centrado y mini. Y... Y para que me llame la atención... Voy a ponerle el emoji del tipo pensando. Este. Eso a lo mejor lo puedo poner un poco más grande para que se vea bien. Está ahí. ¿Puedo o no puedo? No lo sé. Se me ocurren formas callejeras de que se pueda. Porque yo al final tengo... Tengo un archivo de trabajo que en este caso es un markdown. Y pasan por un proceso del event y el event y en algún momento... Aquí no tengo ningún ejemplo. Pero... Pero escupe un HTML. Yo tengo cada elemento que saca. Entonces... Seguramente podría buscar... Cachitos del código. Sacar la imagen. Cargarla en Javascript. Ver exactamente qué tamaño tiene esa imagen. Y colocárselo. Entonces, igual poder podría. Lo que no tengo claro es si quiero. Lo que sí que quiero es que si hay... Este... Que para hacerlo por Javascript automáticamente también puedo... Cada vez que voy haciendo un post... Igual que tú eliges el orden de los párrafos... O si pone negrita o no pone negrita... Puedo ver la imagen y decir... ¿Cuánto tiene esa imagen? 193. Y posiblemente yo pudiese ponerle aquí. Concretamente aquí. Ponerle un... Y decirle... Mira, eso tiene 193. No sé si se lo puedo poner ahí. Así. Espero que sí. Ponerle un 193. Y... A ver que no dé ningún error. Perfecto. Y aquí en el macro... Decirle... Oye... Si... Si tiene... Si he pasado un... Un tamaño... Que esto sería... Sería un poco regulero... Pero sería una cosa... Sería una cosa así. Y... Config. Punto... Y aquí le diría algo así como... Style... Igual... Y aquí puedo ponerle... Config. Config. Punto y coma. Y debería salir... Que he puesto mal. Vale. Algo no le ha... Ah, juegue. Es que no le he puesto el... No le he puesto el... El... El en. Que vendría aquí... Como este... Y es un... Endif. Y ahora sí debería... Sí debería ejecutarlo. Perfecto. Y ahí lo tengo. Y ahora... Al... A esta criatura... Solo tendría que decirle... Aquí... Esto solo lo voy a... Esto solo lo voy a querer cuando sea center. Y aquí puedo decirle... También un margin... Bueno... Como le quiero poner el margin auto... Pues lo puedo poner así. Y esto... Lo borro... Y ni tan mal. En el mini no creo que vaya a querer nunca un... Porque aquí... Aquí... Normalmente voy a querer poner iconos... O lo que sea. Entonces... A lo mejor sí que... Sí que le podría decir que no se viese. Eso lo tengo que... Lo tengo que ver porque... Si le digo que no se vea... Quiero que sea... Quiero que siga siendo accesible. Me refiero... Igual no me importa que lo tenga... Pero lo que no quiero... Lo que no quiero es que sea visible... Pero para un lector de pantalla sí. Entonces... Yo tengo aquí... Si mal no me equivoco... En Mixing... O en Utilidades... Tengo el sr only. Entonces yo aquí en la macro... Le puedo decir... A tope... Pero... Y esto se pone de otra manera. Esto se pone... Sr only... Pero sin el... Sin el rogen... If... Config.mode... Es... Igual, igual... No sé si aquí hay tres iguales... O solo dos... Vamos a probar los tres... Venga... A mini... A lo mejor sí que molaría... Tener esto en algún tipo de variable... Para no tener que... Para no tener que escribirlo a... A copete... Pero... Pero vamos a probarlo. Y ahora vamos a venirnos a... Aquí... Y le vamos a poner un caption... Al... Al mini... Le vamos a decir... Caption... Y... Pie de foto... Chiquitico... Chiquitiqui... Y una sonrisa... Y una coma al final... Porque si no... Va a decir el rollo este... Que no... Que no sabe de qué le estoy hablando... Entonces cuando esto recargue... Y haga el rollo... O no... O no... Aquí está... Tiene el SRE Only... Con lo cual... Tenerlo lo tiene... Si alguien viene con un lector de pantalla... Y lo busca... Lo va a encontrar... Solo que no se... Solo que no se va a ver... Que como... No me interesa que se vea... Porque... Porque ahí sí que va a ser un problema... Ahí voy a tener... Este... Ahí normalmente voy a tener iconos... Que se van a ver... Que se van a ver muy poquito... Y si esto se ve en un móvil... Pues... Para aquí a poco que escriba... Dos o tres palabras... Se va... Se va... Se va a salir del rollo... Con el del centrado pasa igual... Pero... 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 Pero eso ahora lo... Lo ajustamos... Porque el centrado le hemos dicho... Que tenga un máximo... Entiendo... Entiendo que si me vengo aquí... Y lo voy haciendo más chiquitico... En algún modo... Ah claro... Porque no lo puedo hacer más chico... Vale... Que si esto lo pongo a 320... Que es lo más chico que puede haber... El texto va a intentar aguantar... Si me vengo arriba... Lo empiezo a hacer más pequeño... Pues ya veremos... A la foto... Ojo y la foto me gustaría que... Como le digo a la foto... Que si no tiene espacio... Porque esto... Esto lo hace... Esto lo hace... Claro... No le puedo poner un display log... Vamos a probarlo... Que si hago esto... Ah no... Vale... Esto es lo que quería... Esto mismo... Es lo que quería que hiciese... Que si no hay espacio... Se... Se autorregule... Esto no va a pasar nunca... Porque no tenemos móviles de 166... Y nadie tiene el navegador así... Porque... A no ser que tenga el estudio de desarrollo... El navegador por debajo de... 400... O algo así... No lo vas a poder poner en la vida... Aquí... Aquí ha pasado algo... Ah vale... Que estoy con el rollo este... Correcto... Perfectísimo... Vale... Pues otra cosa... Otra cosa hecha... Estoy muy contento... O sea... Por una parte mal... Porque se me acaban las vacaciones... Esa parte no... No estoy tan... Tan mega contento... Y... Y por otra parte... Mejor... Porque está saliendo lo que... Lo que quiero... Y ahora falta con la criatura... Que la criatura tiene... Un... Solo tiene un rollo... Y es... Que aquí tiene... Que en... A partir de tablet... Tiene que ocupar... Un huequito... Y aquí... He puesto un número al amor... Muy... Muy en mi línea... En plan... Podría haber puesto un tercio... Que no sé si tiene sentido... Vamos a verlo... Vale... Ahora dividíme eso entre 3... Y me cuentas cuánto... Es que para poner eso... Le podría haber puesto un tercio directamente... Me refiero... Está muy cerca... Y este número... ¿Qué es? ¡97,09! ¿Pero quién ha puesto eso? ¿Pero quién ha puesto eso? Esto claramente lo ha puesto... Lo ha puesto alguien de Bellas Artes... Que no sabe de qué va la vida... Los píxeles no se dividen... ¿Y cuánto mide este? ¿97,09 también? ¿Me estás contando? Ah... Porque a lo mejor lo puse en la columna... Y pillé... Sus píxeles... Totalmente... He puesto... He puesto lo que me ha... Lo que me ha... Lo que me ha parecido... Esto es... ¿Cómo se dice? En vez de diseño Mobile First... He hecho todo Mobile First... Excepto esa parte... Que he ido de arriba abajo... Vale... Pues nada... ¿Esto cuánto mide? 124,7... ¡Hala! Si será por... Si será por dividir... Hubo un tiempo... Que cuando me llegaba un diseño con... Con rollo así... En plan... ¿Cuánto mide esto? ¿97,09? Yo iba a decir... ¿97,09 píxeles? ¿Te imaginas? Tener que poner un GIF... De un píxel... Que es lo que menos ocupa... Para hacer cosas... Esas cosas llevan... Llevan a... Como... Te trasladan a un mundo de pesadilla... ¿No? Me acuerdo... Me acuerdo... No sé si... Es que... No sé si... No sé... No sé dónde recuperarla... Pero me acuerdo la... Cuando salió Matrix... Matrix... Que en andaluz... Va sin X... Eh... La página... Como se había hecho... Era... Diseño en Photoshop... Y directamente... Desde el Photoshop... Se generaba el HTML... Con lo cual tenía... Como... No sé si eran como unas tuberías... Revolviendo los... Enmarcando los cuadrados... Y no sé qué... Y tenían... Pues todas las... Todas las partes... Todas las partes del... De la tubería... O que recorría el cuadrado... Que son... Las cuatro esquinitas... Y los... Y los... Los laterales... Y los centros... Cada uno era un archivo diferente... Eran el mismo archivo... Pero diferente... ¿No? Entonces la esquina superior izquierda... Era un archivo... Y la de izquierda... Y la otra de otro sitio... Era otro archivo... Era una historia así... Y eran todos tablas... Porque en aquel momento... Es lo que... Eh... El rollo que llevábamos... Y... Y tal... Y sí que es verdad que... Que cuando... Una tabla le pone... No le pones contenido... Pues no le... No le mola... Y a veces tenemos que meterle... El... El GIF de un píxel... Para que la tabla dijese... Ah... Que aquí hay algo... Ja... Todavía... Todavía cuando hay que hacer mail... A veces pasa eso... Porque... Estamos en el futuro... Pero como al final del futuro... No... No es la parte... No es la parte guay... O en vez del final... Al principio... ¿No? Pero bueno... Le vamos a poner un tercio... ¿Un tercio? ¿Un tercio es mucho? Hay una parte que me llama... A ponerle un tercio... Un tercio de lo que haya... Lo que pasa es que claro... Un tercio... De 7, 6, 7... 7, 6, 7... Esperate... 7, 6, 7 menos... A ver cuánto... Cuánto espacio tenemos... Cuánto espacio tenemos aquí... No... Consola no... Chato... Ahí... Vamos a ponerlo... En 7, 6... En 7, 6, 8... Ya entra... Ya entra la rejilla... Pero 7, 6, 7... El tamaño más grande... Es el tamaño más grande... Que hay de móvil... El 7, 6, 8... Ya... Ya es este... Y aquí tiene su tamaño... Y su historia... Pero aquí no hay columna... Ni rollo... Entonces... Un tercio de 320... Bueno... En 320 hay que... Perdón... En... En 7, 6, 7... Tenemos... Tenemos 24 a cada lado... Con lo cual es 7, 6, 7... Menos 24 por 2... Y este es el espacio que tenemos... Los 7, 19... Si yo engancho esto... Debería salir 7, 19... Exactamente... Entonces... 7, 19... Dividido entre 3... Mucho... Mucho... Mucho decimario ahí... Vale... Le vamos a decir a esta imagen... Que sea del... Del 30%... Y... 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 Me sigue pareciendo un poco grande... Pero... Pero bueno... Vamos a venir aquí... Y le vamos a decir... Oye... Esta imagen... Va a ser del 30%... No... Del 30% no... De un tercio... Que eso es... 33... Y 8... Y 8, 3... Es como 8 soles... Porque si no... El navegador te redondea... 4, 5, 6, 7 y 8... ¿Cómo eso? Le podría haber puesto... Le podría haber puesto un calc... Eh... De 100% dividido entre 3... O... O escríbo... Me hace alguna gracia... Me hace alguna gracia escribirlo... Lo... Lo 8... Lo 8... Lo 8... Lo 8 números... Vale... Ahí... Ahí... Aquí ya se ve un poco grande... En 320... El problema de esto... El problema de esto va a venir... Cuando... Cuando sea... Cuando sea... En la foto delgático se ve bien... Funciona... Funciona... Funciona sin problema... Y no... Y ese tercio tiene todo el sentido del mundo... Pero en este caso... Si yo a esta criatura... Estando... Estando a 7, 6, 7... Le digo que ocupe... El 30%... ¿Nadie navega a 3, 7, 6, 7? Bueno... Bueno... Le vamos a decir que sea 33... 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7... Y 8%... Ahí de repente ya tenemos... Ya tenemos un... Una criatura un poco más grande... A 320 funciona muy bien... Y... Y es más o menos lo que tenía... Seguramente... Vamos a hacer otra cosa... ¿Cuánto es? ¿Esto cuánto habíamos dicho que medía? 2, 72... Vale... 2, 72 dividido entre 3... Son 90... Vale... Y 90 dividido entre 8... No, 88 no... Que es como Supernazi... 80 es demasiado pequeño... Está demasiado pequeño... Este no lo quiero... 96... ¿Cuánto mide este? 97... Vamos a poner el 96... Vamos a ponérselo... En plan... Esta imagen puede ser... Superpequeña... Hasta 96... Lo que le vamos a decir a... Aquí a la criatura... Es que en vez de que tenga un tamaño... Le vamos a poner un tamaño máximo... Eh... Por 12... Y ahí tenemos los 96... Aquí... Aquí va a dar igual... Porque no... Porque no se va a ver... Aquí lo que tendría que poner es algo así como... Eh... Mastweave... Y en 96... De manera que esta imagen... Como es más grande... Claro... Lo que pasa es que como la pongo a... Como la pongo a 2X... Ah... Que pereza... Es hasta 100... Y la imagen tiene 200... Bueno... No, no... A 96 está bien... No... Este es el tamaño máximo... Lo que pasa es que... Va a forzar que todas las imágenes sean más pequeñas... Si yo quiero poner una imagen de 50 por 50... Si yo quiero poner una imagen de 50 por 50... Tengo que hacer al menos... Una imagen de 100 por 100... O de 200... O de lo que quiera, ¿no? Lo puedo hacer de 2X, 3X... Lo que me dé la gana... Si la hago de... De 100 por 100... La imagen de 50 por 50... Va a ser 96... A lo mejor aquí lo que necesito es ponerle... Es ponerle un tamaño para decirle... Oye, esta imagen quiero que sea de este tamaño... Y utilizar... Y utilizar el mismo rollo de... De la macro... A lo mejor aquí no tiene sentido... Yo le puedo decir que este sea... Que este sea el tamaño máximo... Porque no quiero ninguna imagen más grande... Más grande de... De 96... ¿Qué pasa que si un día necesito una imagen de 94? Bueno, es más pequeña... O sea, pero yo quiero poder poner ahí una imagen de... De... En este caso, de 100... Bueno, en este caso de 100... Realmente... A ver, si esto me diese 96... Tampoco... Tampoco hay aquí una diferencia... Lo que, ¿eh? Que entre una y otra no se nota... Vamos a probarlo... Vamos a dejarle puesto esto... Si en algún momento necesito... Necesito... Necesito una imagen mucho más pequeña... Por lo que sea... Pues lo tendré que gestionar... Pero a lo mejor eso no lo voy a utilizar nunca... Pero tendré que hacer algo muy parecido a esto, ¿no? En plan... Oye... Si... Si hay un MacWeb... Se lo tienes que poner... Bueno, eso sí, ya está puesto... Solo tendría que... Solo tendría que poner... Se lo dice... Podría... Pero si yo necesito así una imagen de 98... Porque... Porque soy así de... De prenda a la herenda... En prueba enero... No, yo por lo que sea... Necesito que este gatico tenga más de 96... Pues solo tendría que venirme aquí... Pero eso ya está hecho... Me voy a... Al rolle en este... Y le digo... Oye... Que esta imagen... Eh... Tiene que ser de... De 98... Y ahora no sé si se va a ver... A lo mejor... A lo mejor ha hecho algo mal y no le ha gustado... O a lo mejor está tardando un poco más en recargar... Porque está... Está el emulador y tal... Vale, tiene... La imagen tiene... Ah, porque se lo he puesto... Qué tonto... Porque se lo he puesto al... Perdón... Eso tiene más sentido... Porque se lo he puesto al... Al rollo este... Lo que tengo que hacer es... Esto mismo... Ponérselo a la imagen... Aquí... Y ahora... Esta imagen debería tener 98 en algún momento... Si... Cuando recargue... Si lo hemos hecho bien... Y si le he dado a guardar... Y... 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 Muchos sí son esos, ¿no? Vale... El src... El alt... El class... Y si no sé cuánto... Eh... Le pones el... El... El mass width... Aquí no está dando ningún error... Ojo, si quiere decir que le está dando... ¿Qué es lo que me le ha gustado? Vale... ¿Alguien? Posiblemente yo... No, pero eso está bien... Tiene sus comas, su cosica... Esto no debería estar dando... Este es el que no le está gustando, ¿no? Se me hace muy raro que lo ponga... Y que lo ponga aquí... Pero el de arriba no... Y sin embargo... El error que está dando aquí es... La línea 45... ¿Qué es lo que he copiado? ¿Qué es lo que he copiado mal? Porque esta cosa siempre... Siempre... Siempre se equivoca alguien... Esto no... El problema no está aquí... El problema está aquí... Ah... Que no he copiado la llave última... Siempre que me equivoco es culpa mía... Y entonces ahora esta imagen... Tiene 98... ¿Que yo necesito... Imágenes de 50 por 50? Pues yo le pongo aquí un 50... Como una casa de grande... Y tengo mi... Ya está... Pues con esto tengo lo mejor de dos mundos... Yo creo... Que ya casi está... Lo único que nos faltaría... Sería poner... Sería ponerle el estilo a esta criatura... Y esta criatura se la vamos a poner... Debajo de la... De media... Aquí... Entonces... Sin el este... Aquí tenemos los comentarios... Aquí tenemos el roger... Y en algún momento estará lo de la imagen... Ese... Eso no es... Ese no es... No es... No es... No es... Tampoco... 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 A lo mejor ese no lo he creado... Y en mi mente sí que lo había hecho... Bueno... No está... No está hecho... Pues vamos a poner el texto... Se me hace un poco raro... Porque los puse todos... Pero bueno... Este... Ah... Porque este... Tiene el mismo... El mismo de meta... Vale... Meta de MetaTag... No de la empresa... Escoria... Entonces aquí habrá un meta... En algún sitio... Aquí... Y ya tiene... Y ya tiene su rollo hecho... Pues... Le vamos a añadir el meta... Y le vamos a decir... Criatura... Esto es... Include... Font... Meta... Punto y coma... Y ya el texto debería ser... Eh... Del tamaño correcto cada vez... O algo... O algo hemos hecho mal... A lo mejor lo que hemos hecho mal... Es que yo aquí lo estoy viendo... Chiquitico chiquitico... Y esto tiene... Catorce píxeles... Y aquí lo estoy viendo con un zoom... De ciento cincuenta por ciento... Y a lo mejor tiene los catorce píxeles ahí... Sin ningún problema... Y esto lo vamos a ver aquí... Catorce píxeles... Como catorce soles... Entonces se está poniendo bien... ¿Qué le falta? Le falta el... El margencito... Que esto aquí... Alguien le habrá puesto un margen... De ocho píxeles... Como ocho soles... Y esto tiene otro margen de ocho píxeles... Pues... Eh... Aquí a lo mejor... Si hubiese justicia en el mundo... Le habría puesto todos los márgenes... Pues todos los márgenes van hacia abajo... Estoy poniendo los márgenes... Uno hacia arriba... Otro hacia abajo... O se lo ponemos a la imagen... O se lo ponemos a... A la criatura... Yo creo que no va... No debe ir la imagen... Porque la imagen va siempre... Entonces tiene que ir en la criatura... Barging top... Dolar unit... Que es nuestro... Nuestro ocho píxeles... Se está poniendo aquí... Pero no aquí... Acabáramos... Acabáramos... Porque se lo estoy... Se lo estoy quitando... Vale... Pues vamos a poner esto bien... Esto es... Let's auto... Y ya está... No se pone así... Sí que se pone así... Sí que se pone así... Porque... Porque lo que no voy a hacer es ponerle los ocho píxeles en dos sitios... Se lo pongo aquí... Y ya está... Y ahora tiene el mismo espaciado... Ahora en vez de ponerle... Ochenta... Le pongo ocho... Y quedamos como... Como criaturas... Tiki tiki... Y si lo ponemos al cien por cien... Ojo... Siempre se pone al cien por cien el que no quiero... Y si lo ponemos... Al cien por cien... Ya hay otro rollo... Y si le quitamos... Los colores estos chungos de maquetación... Como ese y como ese... Y como ese... Y como ese... Pues ya tenemos nuestras imágenes... Esta es la que no tiene que salir... Vale... Eh... Aquí... Estoy buscando a ver si... Estoy buscando a ver si... A ver si... A ver si ponía... A ver si he puesto... Variable... Pero yo creo que las variables... Las puse en otro sitio... En plan... Color... O lo que sea... Vale... Aquí no lo hay... Entonces le voy a pasar el css comp... Que me ordene... Que me ordene... Que me ordene las cosicas... Y me las ponga como me gusta... Porque yo quiero escribir esto... Como me da la gana... Pero luego quiero que me lo ponga... Ordenaico y bonico... Vale... Esto lo voy a ir luego... Vale... 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 No hay ninguna cosa de salida ahí de... Porque haya puesto una... Una propiedad que no tengo controlada... Estupendo, estupendo, estupendo... Estupendo todo en orden alfabético... Muy bien... Y aquí... Todo perfecto... Pues nada... Otro trabajo bien hecho... Antes de dejarlo como marcado... Lo que voy a hacer es... Utilizar esa macro... En el resto de... En el resto de post... ¿En cuáles? Pues los que tengan imágenes dentro... No tengo... No sé cuáles... Empiezo por aquí... En el de... En el de Medium... Pues vamos a poner esta imagen... Y aquí vamos a ver si alguna... Si alguna de las cosas funciona... Funciona como yo creo o no... Me voy a copiar... Me voy a copiar esto... Voy a... Voy a ir cerrando... Rolles que me ponen un poco... Ahí atacado... Y nos vamos a ir post por post... Buscando... Cazando imágenes... Estos deberían estar organizados por año... Y no lo están... A lo mejor era un buen momento para hacerlo... No lo voy a hacer ahora mismo... Porque... Porque me da un poco de pereza... Pero bueno... Vale... Esto hay que quitarlo... Vale... Aquí tenemos una imagen... Que es el esquema... Entonces vamos a poner... Vamos a ver cómo... Cómo va la ruta esta... Porque yo no tengo muy claro... Que pueda ponerle la ruta tal que así... Esto es el esquema del blog... Esto luego lo puedo mejorar... Pie de foto... No quiero... Esto no lo quiero... Y quiero que vaya a ancho completo... ¿Cómo sabes que es ancho completo? No lo sé... No lo sé... Pero entiendo... Que... Que aquí está... Al ancho completo... Pues ya está... Ahora deberían salirme dos imágenes... Solo que una va... Al ancho completo... No está saliendo... ¿Qué es lo que ha hecho mal? Pues... Pues algo... ¿Y por qué no lo lees? Bueno... Vamos a ver primero... ¿Qué es lo que ha hecho mal? Lo que ha hecho mal... Es que para poder utilizar las macros... Tengo que... Tengo que importarla... Eso es lo que he hecho mal... Esto me gusta menos que haya que ponerlo en cada... En cada... En cada post... Pero supongo que... Que el precio por no tener... Por no usar un Wordpress... O por hacer las cosas manuales... ¿Qué quiere? ¿Las cosas manuales? Pues... Pues ahí que vamos... Y ahí tenemos nuestra imagen ya hecha... Y ya la podemos quitar... O sea... Podemos quitar la... La mala... Esta... No queda más limpito... Queda un poco... Regular... Pero es que... Pero es que no se puede tener todo en la vida... O se puede intentar... Pero... Pero no... Ya que estamos... Ya que estamos revisando... Voy a ir... Voy a ir... Voy a ir... Voy a ir solucionando... Entuerto... Vale... Aquí me lo da... Me lo da el Martán como correcto... Estupendo... Ya tenemos uno hecho... Este tiene imagen... No padre... Este tiene imagen... No padre... ¿El de Penpot tiene imagen? Sí que tiene... Pues venga... Vamos a... Vamos a... Al turrón... No vamos a venir aquí... Vamos a abrir el de Penpot... ¿Dónde estás? Aquí... Y vamos a hacer que esta imagen... Funcione como... Como las que tenemos... ¿Dónde está el post de Penpot? Aquí... También debería estar... También debería estar en su carpeta de 2022 en este caso... Vale... Tenemos que importar las macros... Porque si no, no va a funcionar... Y tenemos que buscar la imagen... Que la imagen está aquí... Igual no me voy a acordar siempre de... De qué es lo que tengo que escribir... Entonces a lo mejor... A lo mejor estaría guay a hacerse un snippet que lo pinte... No tengo... No tengo un snippet que ya... Que ya pinta esto... Bueno... Lo voy copiando... Lo voy copiando por ahora... Que me da igual... Esto lo vamos a poner aquí... Esto lo vamos a poner aquí... Por ejemplo... Y ya lo quitamos... Y ahora... Deberíamos tener la imagen... A topísimo... Vale... Aquí no hay... Aquí no hay imágenes... Aquí no hay imágenes... Aquí tenemos un montón... Y todas están centradas... Bueno, un montón... Hay dos... Tampoco... Tranquilidad, ¿no? Este es en los juegos de rol... Aquí... Aquí las imágenes ya están centradas... Y a lo mejor no deberíamos hacer nada... Pero... Pero las vamos a poner con el sistema... Con el sistema nuevo... Hombre, ya... Entonces me voy a copiar esto... Nos vamos a ir a... A buscando logos... Ahora después lo importamos... Porque mientras tanto van a fallar... Y aquí tenemos las imágenes... Y aquí tenemos las imágenes... Este va aquí... Ya ves tú que lo podía... Ah, en un sitio le pongo el punto... Pues se lo voy a poner en todo igual... O sea... Eh... Algo... Algo acabo de hacer mal... Ahí está... Y ahora copio esto... Y nos lo vamos a llevar aquí... Y ya está la imagen... Perfecto... Y ahora quitamos esto... Vamos a poner un espacio... Vamos a ver que no hay... Que no hay más fallos del Inter... Y vamos a importarle... El... El... El royen... O sea... Pero sin quitarlo del otro sitio... Porque... La idea es que funcione en todo... Y no solo en... Y no solo en alguno... Esto lo voy a quitar... Y vamos a ver que ahora mismo deberían salir... Ahora mismo deberíamos tener lo mismo... Aquí no debería haber ningún fallo... Perfecto... Tenemos lo mismo pero ya con el sistema... Pero ya con el sistema... Con el sistema nuevo... ¿Qué más nos queda? Eh... Este no tiene... No tiene imágenes... El de JS... Entiendo que tampoco tiene imágenes... Que esto es... JS malo y ya está... Nuestras redes sociales sí que tiene imágenes... Pero esta... No sé si las tengo puestas... Tiene... Dos... Pues vamos a verlo... Vamos para atrás... No venimos aquí... Aquí está saliendo la imagen pero... Pero no tengo muy claro cómo va a estar... Entonces vamos a empezar a ir copiando cosas... Esta es una... Y esto es... Nuestras redes sociales... Aquí... Vale... Pues esto lo vamos a importar lo primero... Y ahora nos vamos a pillar... Un... Un bloque de esto... En algún momento me haré un IP para... Para que me lo... Igual está hecho eh... Pero... A ver... Esto me lo tienes que aceptar... Hombre... Si lo digo una de cada dos... Y rentabilizarlo... Debería... Debería aceptarlo también... Porque está bien escrito... Vale... Pixel C... Dioli... También quiero que me lo... Y Twitterific... Vale... 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 Porque le tengo rabia... Cuando un algo... O alguien me cae mal... Lo primero que viene... De la mayúscula... Es la tilde... Entonces... Aquí tenemos su Enter... Aquí tenemos su Enter... Autogestionada... Se escribe así... Y aquí tenemos la primera imagen... Esta... Ah... que le he puesto un img para que tenga el tamaño vale, vale, vale vale, vale, vale pues le ponemos esto no tiene el alt porque esta imagen, ah se pone más todo pues es que esta imagen es decorativa esta imagen es decorativa y debería llevar un alt vacío no sé si debería poner más todo a lo mejor lo suyo es que es que pudiese llevar un title y ahí pudiese más todo, pero quizá en la imagen que es decorativa no debería llevar nada pues se lo voy a poner en el title y ahora lo añadimos vale vale y ahora copiamos esto bueno en el event y hay que ponerle aquí su comilla porque si no eeeh implosiona y aquí tenemos pixel fed que vamos a hacer lo mismo icono de pixel fed pero pixel fed si que nos cae bien le vamos a poner la p en vez de full le vamos a poner mini al otro también ahora se lo este va aquí el alt tiene que ir vacío eso no tiene que ir eso no tiene que ir a ese le ponemos mini a este le ponemos mini también mini mini y ahora lo que lo vamos a ir al al macro y aquí le vamos a poner una cosa muy parecida a esta si tiene si tiene title esto no es como super super emocionante de escribirlo pero si tiene title le vamos a poner que title es igual a title y esto se lo quitamos y esto ya está y ahora lo ponemos lo ponemos bien con su espacio y todo a ver podía a ver podía quitarle el espacio el espacio se me da igual si luego luego la idea de esto es que lo minimice el html eso es otro día vale entonces ahora si hubiese justicia en el mundo cuando yo me ponga encima debería salir un cartelito de o no no lo no lo pone porque que hecho mal que hemos roto una coma después de la expresión hay las comas hay las comas tiene su coma y no tiene su coma ahora si que funciona ahora cuando me ponga encima icono de mastodon icono de pixel pero como es una imagen de como es una imagen de de relleno el alt igual igual no nos importa lo que tienen las imágenes de relleno que tienen que llevar el alt pero vacío que luego no nos convence y queremos describirle y decir oye mira este icono y el icono se ve esto pues se lo ponemos y a lo mejor el title ya no se lo queremos ya no se lo queremos poner al final son nociones ahora mismo me interesa más que funcione que que no funcione no faltas tú el único post que faltaba que sí que tiene una imagen esta imagen ahí es muy grande a lo mejor esta imagen sí que querríamos que estuviese centrada vamos a probar vamos a probar el centrado cómo funciona porque el centrado antes lo hemos probado con con el gatico y el gatico tiene un tamaño el gatico no está al doble entonces vamos a ver yo había dicho voy a poner música mientras trabajo y se me ha y se me ha ido de la mente bueno también esta cosa está muy guay cuando van saliendo las cosas y como que te puedes concentrar en algo pues tiene su tiene su aquel no siempre no siempre puedo estar trabajando en algo y estar concentrado en plan realmente no tenía muy claro si estaba aquí mi gato o no está mi gato de hecho voy a voy a ir medio segundo a ver a ver si está vivo que seguro que sí no pero por por quedarme tranquilo que de repente he mirado y visto que no estaba y vuelvo en en minuto o menos y y yo creo que te ya te pongo cuando se lo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y me he hecho un poco de refresco y resulta que los tapones de la Pepsi ahora tienen un rollo para que estén enganchados y el tapón como que no se pierda al resto del envase para que sea más fácil. Y cerrarlo... Cerrarlo tiene su aquel. Ahí lo dejo. Cerrarlo tiene su aquel. Vale, pues vamos a poner esta imagen. Lo que pasa es que la música que he puesto me emociona mucho, pero venga. Es en... No faltas tú. Vea, aquí tenemos una imagen Tochaker. ¿Ya ha venido mi gato? ¿No estaba allí tranquilo? ¿O qué ha pasado? Ya. Vale, pues no faltas tú. Tiene una imagen. Ay, como que Bonica no me lo acepta. No, 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 no te puedes subir encima. Bueno, aparte, tira para allá. Claro, yo también, yo también quiero, pero, pero es que no... A ver, que sí que se puede subir encima casi siempre. Lo que pasa es que yo ocupo un tamaño y él ocupa un tamaño y entre los dos sumamos más distancia hacia la mesa de la que debería haber. Desde el cariño. Vale, vamos a añadir esa. Rentabilizar nuestra. A lo mejor estoy utilizando el lenguaje equivocado, el idioma. O sea, el ONI lo voy a poner, ¿sabes? No es una palabra que quiera en mi diccionario. No le puedo decir que esta no me la surgiera nunca. Ah, en palabras ignoradas. Ah, ah, ah. No, en el usuario. En el usuario o en el workspace. En el usuario, perfecto. Y que tenía por aquí, estaba por ahí risión y cortico. Esta la quiero añadida, cortico también la quiero añadida. Ya que estoy, ¿no? Le doy a guardar para que me quite los espacios. Finales y... Finales y... Vale. Aquí tengo, aquí tengo un... Aquí tengo un caso que no tenía famoseta. No es una palabra. Vale. Y pequeñica también la voy a añadir. Es que estoy pensando en otra cosa, porque tengo ahí un caso que no es el otro, ¿no? O sea, que no son los que hemos tenido hasta ahora, o los que he tenido hasta ahora, que son... Aquí quiero meter una imagen. Esta imagen tiene un enlace. Ya no, porque... Porque cerré la cuenta y ahora la cuenta de otra criatura. Ahora hay un señor que tiene una foto de Nifuria o algo así en el... En el... De avatar. Y voy a saber quién será el señor. Me da un poco... Me da un poco de cosa, ¿no? El ver cómo alguien tiene mi cuenta. Bueno, no se puede ver porque... Porque... Porque el rollo este... Pero sí que se puede ver aquí. Este es... Esta es la criatura que tiene... Que se ha quedado con... Con el rollo. Pero bueno. Durante más de 15 años fue mi cuenta. Ahí lo dejo. Vale, pues aquí tengo un caso en el que tiene un enlace. ¿Qué pasa si la foto que tengo... Que quiero poner tiene un enlace? Vale. Solo se lo ponemos, ¿no? O sea, este enlace se tiene que ir. Solo se lo voy a poner para ver que funciona. Y ya está. Aquí vamos a poner esto. Vamos a importar el... Y lo mismo que hemos hecho con el title. Vamos a mejorar un poco el... La macro de... La macro de... Del rollo este para que acepte enlaces. Entonces... ¿La imagen tiene un enlace? Sí, pues le vamos a poner un link. Y vamos a poner a dónde tiene que ir. Que es aquí. Vale. Tiene un link. Y el link tiene un title. A ver cómo está el código de esto. La imagen tiene su alt. Perfecto. Y este tiene un title. Venga. Pues entonces el link... Ser un objeto. Y va a tener una URL... Y un title. Una de las cosas que me gusta de... De... De Nunchuk. O de las plantillas que son de... Los sistemas de plantillas que son de front. O que son de maqueta. Me gusta más de front. Y poner el javascript como si fuese otra cosa que en el front. Porque luego no lo es. Es que al final tienes lo mismo, ¿no? Puedes hacer tus componentes. Puedes hacer tu historia. Y los puedes extender. Y aumentar un poco como quieras. Solo que son rollos totalmente diferentes. Y este me gusta mucho más. Entonces. Vamos a poner aquí. Aquí hay... A la hora de resolver esto. Hay una serie de... Un segundo que voy a poner un poco más de luz. Ahí. Ahí. Hay una serie de validaciones que a lo mejor no tengo que hacer. Porque esto... No es que vaya... No es que va a haber usuarios. Que lo... Que añadan contenido, ¿eh? Yo voy a añadir contenido. Y lo voy a añadir el local. Y cuando vea que el local va bien, lo subo. Me refiero que no es que necesite subir contenido de hoy para los próximos dos segundos. Y me puede equivocar. Me refiero... Si falla algo, pues ya lo arreglo en el momento. Entonces, aunque sí que vamos a tener algunas precauciones. Porque también me puedo equivocar y quiero verlo, ¿no? Entonces, este no es mini. Este es... Ahora mismo lo vamos a poner full, pero luego lo mejoramos. Y vamos a poner en la ruta de la imagen. La ruta de la imagen la vamos a poner como todas las demás. Con su... Punto barra. Que no hace falta, pero a veces me hace gracia y otras veces no me emociona. Pero hoy me emociona. Lo vamos a poner alt y el title no lo necesita. Y ya no necesitaríamos esta imagen. La vamos a dejar por... ¿Por qué no? Y ahora debería tener las dos. Solo que esta sí que se ajusta a la... A la plantilla. Vale. Entonces, aquí no hay un enlace todavía. Vamos a... Vamos a... ¿Qué mira mi gato? Te puedes subir cuando quieras. No tienes que estar mirando ahí para pedir permiso. Ven aquí, ¿qué te hago mismo en la cabeza? Vale, si no quieres subir, no tienes que... No tienes que subir la parte. Vale, pues tenemos link y tenemos url. La verdad es que sin la url no tiene sentido hacer nada. Entonces, lo que vamos a hacer es poner un if aquí. Y si config... Punto url. No. Si config link. Claro, y esto en javascript creo que lo pondría así. Config.link.url. Solo si haces las dos cosas tiene sentido poner aquí un enlace. Y aquí pondría un enlace. Y el enlace sería este. Y si hay un title, eso ya va a quedar un poco más feote. Así. Si muerde el brazo del micrófono no va a conseguir nada. O sea, me refiero, no sé cuál es tu plan. Una parte. Y aquí ponemos sus comillas, su llave. Y esto es config.link.try. Y ahora, para no equivocarnos como hemos hecho antes, le ponemos el end. Y una cosa muy parecida tiene que ir abajo. Pero no puede, no puede pillarlo todo porque aquí puede haber un enlace. Y una dentro de una no puede, no puede estar así que esto tiene que venir aquí. Y aquí lo que vamos a hacer es cerrar el A. Igual. Ahora mismo a lo mejor no queda mega bonito. El A aquí se lo tenemos que quitar. El A aquí se lo tenemos que poner, ahí se lo tenemos que quitar. O sea, aquí lo abrimos, allí lo cerramos. Pero luego la idea es que cuando esto lo vaya a subir a producción, lo minimice. Y entonces todos estos espacios van a dar exactamente igual. Vale, aquí hay algo que no ha molado y ha habido un error. Vale. Vale, aquí tenemos el endif. Ah, que hay un endif dentro de un endif. Y esto no, bueno, eso no debía ser ningún problema, ¿no? Me refiero, este debería cerrar, este debería cerrar este. Mira, aquí hay un endif con otro endif dentro. Es que a lo mejor es esto lo que no le ha molado, ¿eh? A ver, deja que... Deja que busquemos... Todos los ifs que hay... A ver si en alguno tengo puesto eso. Es que a lo mejor eso se pone de otra manera. Yo lo he puesto así... Y no... Y no se escribe así para nada. Sí, pero este es el... Este es el que yo he puesto. Porque aquí pone la línea. Endif, endif, endif. Este cierra ese, ese cierra este. Vale. 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 La línea 46 del index, ¿dónde estamos? No... No tiene ningún rollo, el problema es aquí. Ya tiene su coma. Esto no debería dar problema. Porque antes no lo daba. El problema está aquí. Vamos a quitar este. Un momentico. Vale. La que dice que falta un i. Vamos a ver si esto no le ha... Si esto no le ha molado y no se pone así. Y lo buscamos a ver cómo. Vale, era eso. Eso no le ha hecho ni... Ni... Ni gracia. Vale. Pues... Le vamos a poner los guioncitos que no tengo muy claro lo que hacen, pero veo que varias cosas lo tienen puesto. Y ahora tiene el enlace. Vale. Entonces sí que me gustaría saber cómo poner varias cosas. Quiero comprobar... Quiero comprobar dos cosas. O sea, en vez de buscarlo, voy a quitar un momento esto, porque... Aunque el código es básicamente igual, en el proyecto donde lo voy a mirar no puedo... No puedo... O sea... No puedo emitirlo, ni de broma. A ver. Entonces voy a mirar un segundo cómo lo tengo puesto en otro proyecto, porque esto es lo típico que... A ver, tengo componentes por aquí. Ah, template, parciales, componentes... Este es el botón. ¿En serio no tengo puesto en ningún sitio? Qué fuerte me parece. En el tooltip. En el tooltip. Tiene que estar puesto en algún sitio un if con varias opciones. Vale. Esto va a pasar un poco como en Java. Que seguramente sea con un add. Vale. EA. Y esto se lo voy a poner en otro sitio. Voy a quitar eso. Y ahora ya no da error. Y tiene el enlace... Vale. Vamos a verlo. Aquí tiene su enlace. Ahora, ¿qué pasa si yo cuando... Cuando... Por lo que sea, me he equivocado, ¿no? Se lo dejo vacío. No me da error. Y no pintar el enlace. Estupendo. Es justo lo que yo quería. Lo que sí que me gustaría probar... Voy a dejárselo aquí escrito... Para no perderlo. Aunque el enlace lo voy a quitarme. Pero... Este enlace no... No funciona. No es válido. Me gustaría ver si solo puedo comprobar esto. Si no tengo que comprobar el objeto. Simplemente si no existe, no me lo pone. Y no me da... Y no me das error. Perfecto. Y si... Y si vengo aquí... Este no es. Este tampoco. Y si vengo aquí... Y... Directamente no existe el objeto entero... Porque lo he llamado link1... Porque solo quiero hacer el mar y ver el mundo arder... Quiero ver que tampoco... Me da... Esto es como javascript. Vale. Esto lo quitamos. Esto lo vamos a llamar url. Y ahora este ya tiene el enlace. Y cuando le doy... Me lo intenta cargar. Pero como no existe... Me dice que... Que a dónde va Satanás. Bueno. No... No vamos a esperar. El enlace va afuera. Y ya tenemos un poquito mejor, ¿no? Vamos a quitar todo este bloque. A la que molaría. Molaría poder centrar esta imagen. Esta imagen... Se va a quedar así... Pero supongo que hay un momento... En el que va a salir un... Tochaken. Ahí, ¿no? En 768... En cuanto baje uno... Ya aguanta esto ya que... Y a lo mejor yo querría que se quedase centraico. ¿Qué tamaño tiene esta imagen? A ver si me pongo aquí... 1196... 1196 dividido entre 2... 589... Que supongo que... Que a lo que estaba... O a lo que está aquí, ¿no? Esto está... 670... 670 por 2... Debería ser un poquito más grande... Para que se viese bien. Pero bueno... Como ahora lo podemos apañar... Vamos a decir que lo queremos centrado. Y vamos a ver qué hace... Y vamos a ver qué hace su majestad. Y vamos a quitar esto... Para que recargue medio bien. Vamos a quitar esto. Está centrado... Lo que pasa es que no ocupa... No ocupa... Menos. Pues aquí lo vamos a decir... Pero con barra baja... Porque si no... Le vamos a decir que sea... ¿Cuánto habíamos dicho? 1100... 1100... No me acuerdo... 1196... 1196 dividido entre 2... 598... Y ahí tenemos la imagen de entrada... Takata... Que esto es más grande... Perfecto... Centrado... Que de repente... Es más tocho... Hay cero problema... Cero problema... Esto se va adaptando... Y se ajusta... Aquí creo que se ha salido... ¿No? Entonces sí que tenemos... Pero tiene un más width... De 598... Es el máximo... Que aquí le tengo que poner... Que aquí le tengo que poner... Del 100% Para que se adapte... Vale... Entonces... Vamos a ver... Donde queremos poner eso... Eso está en los estilos... Eso está en los estilos... A ver... En componentes... Y en post... Aquí abajo... ¿No? En la imagen... Vale... Yo creo que eso debería ir aquí... En general... Porque cuando la imagen está a tope... Ya lo tiene... Y no debería tenerlo... Cuando la imagen está en el centro... No le va a venir mal... Porque el más width... Se lo estoy metiendo automáticamente... Y va a poderle... Cuando... ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Y cuando es mini... Ya tiene... Ya tiene un... Uno por defecto... O el que yo le ponga... Entonces... Esto... Lo voy a quitar de aquí... Se lo voy a poner aquí... Y esto ya no lo necesito... Y esto tampoco lo necesito entonces... Vale... Perfecto... Se queda centrado... Si ahora me voy... A... Si ahora me voy a... Al de las redes sociales... Que tenía los iconitos... Los iconitos siguen pequeños... Y no... Y aquí no ha pasado nada... Y si me voy al de Paympot... Esto ocupa el 100%... No caza el cable... No caza el cable... Ese cable cuesta dinero... Caza este... Que no cuesta nada... No... Allí... Uy... Qué pereza... Vale... Y si me voy... A... Prueba enero... Tengo todas las versiones posibles... Sin ningún problema... Venga... Pues yo esto lo veo como... Yo esto lo veo como un éxito... ¿Qué hemos hecho? Las imágenes... A ver... Automático... No es automático... Pero esto se arregla... Poniéndole unas comillas así... De automático... Y ahora aquí le ponemos today... Bueno... No hace falta que le pongamos today... Porque... Ahora esto lo vamos a mover aquí... Y esto lo vamos a mover aquí... Y así llevo un registro... La idea es que... Todo esto estuviese compartido... De manera que en cada... Que en cada... Que cada día no tenga que ponerlo... ¿No? Y lo vaya arrastrando... Pero bueno... Tampoco pasa nada... Eso se hizo y... Va... 1.51... Yo creo que fue un momento... Para dejarlo por hoy... A ver... Al final hemos solucionado las imágenes... Y la hemos puesto... Otro día hacemos... Hacemos más cosas... Por ejemplo mañana... ¿Se tiene que sentar el gato encima del teclado? Yo creo que no... Yo creo que no... Aquí hay una imagen que no está funcionando... ¿No? Supongo que esto lo puse... Lo puse para probar... Pero la imagen esta del faro está guay... Pero no la quiero poner ahí... Vale... Cuando no hay foto... No debería aparecer esto... Cuando no hay foto... Cuando no hay foto... De... Portada... No debe... No deben aparecer los créditos... Aunque los haya... Voy a ver eso muy rápido... Aunque no lo voy a hacer ahora... Esto es... El de enero, ¿no? El de enero aquí... Prueba enero... Venga... Aquí no tenemos la imagen... Pero sí tenemos los créditos... Igual esto no es muy difícil de hacer, ¿no? ¿Quién pinta? ¿Quién pinta la imagen de portada? ¿Esto es Cover Credit? No... Cover Credit no... Yo quiero este... Si esto es falso... No me pinten los créditos... Los créditos... Estaban... A lo mejor sí que lo voy a hacer hoy... Porque un momentillo, ¿no? O yo qué sé... O yo qué sé... Eh... Es... En el header... Vale... Ese es el cover... Perfecto... Y aquí están los créditos... Si... Hay créditos... Y esto... Entonces me los pintas... Si no tengo imagen de sacada... ¿Para qué quiero los créditos? ¿Qué me estás contando? Ahí está... Muy bien... Estupendo... Bien hecho... Buen trabajo... Así... Así se termina el día... Vale... Pues entonces... Eh... Cuando hay fotos de portada... No sé cuánto... Lo marcamos como hecho... Este ha sido gratis... Lo ponemos ahí... Y ya quedan más cosas... Pero ya la iremos añadiendo... Eh... Pues voy a dejarlo... Que además... Me tengo que dar el paseo... Y hoy quería... Hoy quería cenar... Hoy quería cenar... Poco que... Y ver alguna peli o algo así... Que es viernes... Eh... Sí... Pero para eso hay que... Hay que ir... Entonces... Eh... Lo voy a ir dejando... Lo voy a ir dejando por hoy... Lo voy a ir dejando... Por hoy... Sonrisa... Bueno... No ha sido una sonrisa... Voy a poner una sonrisa buena... ¿En serio? Ahí... Eh... A los que os habéis... Pasado... Y... 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 Vamos a hacer algo... Con lo que queda de viernes... ¿No? Vamos a implorar... No hay estático de ese... Lo voy a hacer yo... Pues bueno... Podéis hacer lo que queráis... Claro... Y... Voy a poner... Voy a quitar la música... Voy a poner la banda del pueblo... Que se despida... No entiendo por qué no la escucho... Que no me... No me gustaría ni escucharla... Pero... Pero no la... No la oigo... Eso lo miraré mañana... O pasado... Pero bueno... Eh... La típica banda que aparece al final... Y... Mientras todo el mundo se va... Pues va tocando algo... ¿No? No en plan Titanic... En plan... Eh... Fiesta de... Se ha acabado ya... Eh... Ahí está la sonrisa... Para que haya un resultado positivo... Bien hecho, buen trabajo... Mañana más... Y mejor... Y... Si funciona la primera... El parar... Pararé ya... Y si no... El tendré que dar más bien... ¿A mi gato no le parece bien? Mmm...